Bueno, entusiastas de la Geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Nuevamente voy a hablar del panorama político en Latinoamérica. Previamente habíamos tenido el surgimiento de esta oleada rosa, de la izquierda rosa en este continente. Esta izquierda se diferenciaba de la izquierda más dura, por haber abandonado las demandas más fuertes, más extremas, acercarse al centro, ponerle énfasis también a los derechos más nuevos, como por ejemplo la cuestión LGBT, el feminismo y estas cuestiones. Luego de eso tenemos un panorama de tal vez de resurgir, hablando de la hora, de la derecha continental, pero la derecha hasta ahora no logra reconstruirse luego de ser derrotada por esta ola izquierdista rosa. Hubo varios intentos, por ahora pudo mantener sus dos bastiones en Paraguay y en Uruguay, pero no logró extenderse mucho más en el continente, viene perdiendo todas las elecciones importantes. Hace poco fue la elección en Ecuador por la presidencia, y ahora sí podemos contar a Ecuador como una victoria para la derecha. Si bien su candidato, Daniel Novoa, rechaza esa etiqueta, las políticas que impulsa claramente lo ponen en ese lado del espectro político. Es muy interesante ya que en la primera vuelta Novoa había quedado segundo, con un 23,47%, mientras que su rival de izquierda rosa, justamente Luisa González, la candidata de Rafael Correa, había ganado esa primera vuelta con el 33,61% de los votos. Pero ya para la segunda vuelta tenemos que el ganador fue Daniel Novoa, con un 51,83% de los votos frente al 48,17%, bastante cerquita. Pero esto nos muestra que la derecha, si baja sus pretensiones, si se acerca al centro, tiene un camino bastante fácil para la victoria, frente a movimientos políticos que ya tienen muchos años, que si bien tuvieron muchas victorias, también tuvieron muchas derrotas, y están frente a una ciudadanía bastante cansada de estar siempre en lo mismo. Así que el caso ecuatoriano es un caso para estudiar para los distintos movimientos políticos de derecha. Ahora, si vamos al otro país que tuvo elecciones ayer, que es mi país Argentina, la situación es similar, irónicamente, aunque claro, Argentina tiene sus particularidades. Tenemos que el ganador de la elección fue Sergio Massa, con un 36,68% de los votos, y el segundo fue Javier Milei, con el 29,98% de los votos. Así que quedaría el balotage entre estos dos candidatos. Ahora, ¿quién representa a la izquierda y quién representa a la derecha en este caso? No está claro. Evidentemente Javier Milei sí es de derecha. En el caso de Sergio Massa, es más discutible. Y es más discutible por las distintas percepciones que hay. No es más discutible si vamos a los datos objetivos. Si vamos a los datos objetivos, Sergio Massa es de derecha, evidentemente. Toda su carrera política fue en la derecha, y ahora está dentro del peronismo, que es un movimiento bastante de derecha en general. Aunque, si nos ponemos más quisquillosos, podríamos decir que es un movimiento político atrapalotodo, que hay tendencias izquierdistas, tendencias de derecha, ultra de derecha, ultra izquierda, de centro, bueno, de todo dentro del peronismo. Pero si hacemos la suma de todos estos factores, más los aliados políticos que tienen actualmente, el frente político que representa a Sergio Massa, creo yo que está más a la derecha que a la izquierda, pero para dejar a todos contentos, puedo decir que está en el centro. Bueno, más allá de la cuestión interna de Argentina, que este video no se trata de eso, ¿cómo quedaría el panorama político de ganar Javier Milei? De ganar Javier Milei yo voy a poner un nuevo color, que sería el violeta, ya que, si bien es de derecha, es una derecha libertaria, he hecho un video acerca de esto, que es una tendencia bastante nueva en Latinoamérica, y sería la primera victoria que tendría electoral en el continente. Esto yo creo que cambiaría el centro de gravedad de la derecha continental, y esto también dependería de cuán exitoso o fracasado sea el gobierno de los libertarios en Argentina. Pero sin duda sería una novedad. ¿Podrá arrastrar esta victoria, si es que sucede Javier Milei, a otros países de la región? Sí, yo creo que es muy probable, aunque no a corto plazo, ya que las estructuras políticas ya están dadas en los distintos países, así que si bien la derecha de otros países discursivamente se van a acercar un poquito, no creo que haya grandes cambios en esos países para nada. Algo interesante es que vemos un reflejo de la elección ecuatoriana en la elección argentina, y como el candidato de derecha pierde, o mejor dicho, sale segundo, pero tiene muchas más probabilidades de ganar que el candidato, bueno, en este caso también es obvio, porque el candidato es el candidato oficialista que está gobernando, a diferencia del caso de Ecuador, donde los correístas no estaban siquiera gobernando. En este caso sí, Sergio Massa es representante del gobierno que tiene muchos problemas, Argentina como sabrán tiene muchos problemas. Así que yo creo que está abierta la puerta para que gane Milei. Ahora, hago la aclaración, obviamente no lo sé, Argentina es un país muy complejo, como todos los países del mundo, pero podría llegar a ganar Massa, sí, podría llegar a ganar Massa, es algo que se podría dar. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si gana Massa? Bueno, yo no lo voy a poner como un gobierno de derecha, pero tampoco es un gobierno de izquierda, evidentemente, yo lo pondría como un gobierno de, no definido, de centro, un gobierno de tendencia política, atrapalo todo, va a querer quedar bien con Dios y con el diablo, con China, con Estados Unidos, con Brasil, con Chile, con Cuba, Venezuela, con todos los que pueda quedar bien, lo va a intentar hacer el gobierno de Sergio Massa, no muy distinto a los demás gobiernos peronistas, que siempre quieren quedar bien con todo el mundo, así que yo no lo pondría netamente en la izquierda rosa, lo pondría como esta tendencia, ecléctica que hay hoy en día en Latinoamérica, y sería una victoria para esta, esta no tendencia, porque no es una tendencia, no tiene nada en común uno con los demás, pero lo alejaría tanto de la derecha tradicional, como de la izquierda rosa. Así que bueno, este es el panorama político latinoamericano actual, no esperemos grandes cambios, la gran elección ahora es la de la Argentina, que podría sentar un presidente para lo que sería un movimiento de tendencia libertaria en el continente, o por el contrario podría ir hacia un gobierno más bien de centro, pragmático, que no creo que siente presente de nada, simplemente va a existir y va a estar ahí, y no sería importante en términos geopolíticos para nada. Así que ese fue mi análisis, espero que les haya parecido interesante, bueno, pongan en los comentarios cuál es su visión, y los voy a leer. Gracias a todos por su tiempo, un grupo de gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal, y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.